Lipe, ¿a usted qué tal le ha parecido este día? ¿Cómo se ha sentido? Me pareció bonito. Y agradecerle a todos los sentadores por el apoyo que dan día con día, ¿verdad? ¿Te has divertido? No entiendo en vivo ni en vivo. ¿Y te has divertido, Lipe? Ah, sí, hombre. Eso es lo más importante, que nos hemos divertido en un día tan bonito. Hasta la chile, hombre. Y yo, o sea, yo me siento bien como hasta ganas de llorar me dan a pesar de que no he estado este tiempo atrás con ustedes, pero fue ver el apoyo de toda la gente. En este corto tiempo que tengo de acá, prácticamente dos meses. Vos lo has vivido desde un poco tiempo, Valo, que nosotros hemos vivido ocho años. A más cabal, a eso me refiero. No sé, siempre les estaré agradecido por todo el apoyo que me han brindado. No tengo las palabras para siempre agradecerme. Les prometo dar lo mejor de mí y a continuación. Estoy feliz por la camisa de hoy. Date vuelta porque creo que de atrás no la han enseñado a nadie. Ahí está, mire. El logo y el sabor 4K. Está bonita la camisa. Lo bueno es que conserva, no, la camisa. Conserva los colores del canal. Y como ven, los adornos de las luces, lo mismo. Es azul, celeste, igual el pastel azul y blanco, como la bandera de Salvador. Los colores también, ahí celeste, azul y el blanco. Que prácticamente es como los colores que siempre nos han representado ha sido el azul y blanco por ser salvadoreños. Y obviamente por llevar también el nombre del país. El salvador. El nombre del país, El Salvador. Mero, mero. Que es algo que de buena manera representamos, pero desde que comenzó el canal se llamaba, llevaba el nombre de El Salvador. El apellido 4K y pues nos representa y nosotros tratamos también de representar al país a través de nuestro contenido. Desde que comenzó el canal, hablando de la inseguridad que estábamos viviendo en ese tiempo, siempre yo lo mencioné y siempre lo dije y lo mantuve así como que presente, que lo que nosotros queríamos transmitir a la gente es que en El Salvador siempre había gente buena, que éramos más los buenos que los malos y que en El Salvador, sea como fuera que estaba la situación, siempre se podía vivir. Tal vez de una manera no tan segura como estamos ahora, gracias a Dios, y también a los cambios que han hecho en el gobierno, pero siempre vivíamos nosotros acá en esta zona, gracias a Dios tuvimos la fortuna de que nunca se puso así como tan inseguro, tan peligroso. Así que nosotros pues aquí estuvimos en esos momentos difíciles. Pero ahora que ya El Salvador está más tranquilo, más seguro y que podemos ir a cualquier lado, pues igual nosotros ya contamos hasta con esa fortuna de podernos desplazar en cualquier parte del país. Nos andamos viendo si es una colonia X o Y o Z. Nosotros ya sabemos que podemos llegar y podemos grabar o crear contenido, disfrutar y sin ninguna inseguridad. Así que en estos años, ocho años, han habido muchos cambios, han habido muchas cosas. Y pues aquí estamos, gracias a Dios todavía. Y esperamos que no sean los primeros ocho, sino que sean ocho multiplicado por ocho. Y que sigamos por acá. No había globo, no había vejiga. Vaya. Entonces, ¿qué vamos a decir? Feliz octavo aniversario El Salvador 4K y aplausos. O solo feliz aniversario. Ajá, feliz octavo aniversario. No, porque ahí va a llevar el ocho, así que solo feliz aniversario. Ajá. Vale, entonces, ¿para dónde está Henry? El aniversario es el Salvador 4K. Ahí está. Pero, ¿fuere bueno como un circo? La pregunta, ¿esta es primera que estas? Es la primera de todas. Ajá, por eso que el diseño es diferente. Es diferente. Ya luego se actualizaron. Es de oro. Se llama de oro, pero no es de oro, obviamente. Pero sí la... Es bonita, se mira doradita. Ajá, es bonita. Solamente la línea de la generación más. Ajá, la de antes. Yo solo en fotos las había visto. Así que en ustedes. Ajá. Ya, ya, ya llega, ya llega, Héctor. Ya llega, ya llega. Hola. ¿Cómo están en el suelo? Yo creo que sí, ¿cómo están? Yo voy a empezar desde el pastel y me voy a dejar. Por favor, vida. Llamas a los muertos. Siéntese en el suelo, entonces. Vaya. ¡Al suelo! Posiciones, posiciones, por favor, de foto. ¿Todo el que déme hinchase? Porque yo voy a pasar de... Ordenemos. Adelante. Y por qué no grabas solo dejándote después y lo cortamos? Ya puede que no se lo vio sola, sí. Después hacer eso. Dale, pues. Dele espacio. Vaya. ¡Feliz aniversario! Entonces, cuando vamos a otro paseo, nosotros vamos a... ¡Feliz aniversario o feliz aniversario, Salvador Cotocá! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, Salvador Cotocá! Vamos a decir, ¿ok? ¿Cómo? ¡Solo feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Dale, pues! ¡Solo feliz aniversario! ¡Y bulla! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Solo feliz aniversario! ¡Aquí, jovenita! Podemos decir, ¡Feliz aniversario! Y después ya son ocho años. ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya, vaya! Cuando vaya por los pies de Chimirri, vamos a gritar, ¡Feliz aniversario! ¡Ya son ocho años! Yo voy a hacer la señal, los tres. ¡Feliz aniversario! ¡Ya son ocho! ¡Feliz aniversario! ¡Es que no entendieron ustedes! ¡Era todo unido! ¡Feliz aniversario! ¡Ya son ocho años! ¡Me quemo y antes lo dijimos! ¡Feliz aniversario! ¡Ya que está quitando! ¡Y después no se ha coordenado! ¡Ajá! ¡Ah, no sé cómo se entendió! ¿Cómo es entonces? ¡Feliz aniversario ya son ocho años de un solo! ¡Otra vez! ¡Negra! ¡Feliz aniversario ya son ocho años! ¡Ya son ocho años! ¡Feliz aniversario ya son ocho años! ¡Pone ese bicho! Vale, entonces yo se lo voy a hacerle así y gritamos todos. No voy a hacer uno de ustedes, sino que solo así. ¡Feliz aniversario ya son ocho años! ¡Feliz aniversario ya son ocho años! ¡Ay, Dios! ¡Habrá la mexicana! ¿Cuál? ¡Habrá antes cuando iba! ¿La mexicana? ¡Ay, no! ¡Siempre la mexicana! ¡Vaya, entonces vamos a partir el pastelito! ¡No está el cuchillo, no está los datos! ¡Ahora sí tenemos que comer de ese pastel! ¡Cabal! ¡Mexicana, digo! ¡Yennifer! 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 Viruta, hay, no hay! ¿De las de las 10? ¡Ah, no, de esas! Pero lo que sea, hija, ¿verdad? ¿Pero qué? Sí, ¿puedo decir lo que iba a decir? ¿No se, ya, al trajero? ¿Qué pasó? ¡Puedo decir lo que iba a decir! ¡Ah, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí, señor! ¡Ah! ¡Al momento! ¡Pasa nada ahí, se limpia! ¡Ah! 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 A lo mejor nos vamos allá con las luces. ¿Va que hay otras más luces? ¡Va! Tiraron una de más, papá, ahorita. Si solo era una, aquí iban a tirar. ¡Ay, de felice! ¡Y después dos al final, al mero final! ¿Pero por qué la enseñaron a la otra? Por eso yo te dije una, nomás. ¡Míreme, hoy por ser ocho años, amerito una gran porción de pastel para cada uno! Ahí están las pupusas todavía, hija. ¡Ah! 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 Allá afuera la vamos a tirar! ¡Picho! 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 ¡La viruta allá afuera porque... ¿Cuál es la misma cama? ¡Minuta! ¡Lipe! ¡No la boteis! ¿Y qué fue pues? ¡Mira afuera la boteis! ¡Mira! ¡Mira, todavía no, todavía no! Es que espere, aquí véngase ahorita, véngase. ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué voté la viruta aquí adentro para rienda? ¡Vamos a barriendo! ¡Das minutas! ¡Das minutas! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué querés decir, Olipe? Hacerle una invitación a los invitados que si me pueden ir a seguir a mi canal de YouTube. ¡Vale! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ya no es felipino filipino y sus aventuras 4k el millonario 4k que te hizo el canal y que te hizo el canal por el que llama filipino porque no te entendió la alexa vaya entonces como estábamos hablando temprano si hay cumpleaños hay pastel y si no hay pasteles como que no haya cumpleaños así que si son ocho años vamos a cantarle allá cuando tiremos la placa la bruta íbamos y le vamos a dar un aplauso y vamos a celebrar con luces y vamos a gritar y vamos a aplaudir y todo vaya entonces la mañanita no feliz cumpleaños ok si se canta es como un bebé tiene ocho años ok cual cantamos feliz cumpleaños cumpleaños a ti sabe sabe quién prácticamente la representación del canal y nos lo mencionamos pablito y si estuviera max también representa mucho max al canal representaba mucho al canal por 5 meses tenía davisito cuando abrimos el canal quien paulito ah ya está con los demás cabritos vaya vaya entonces vamos a cantar el feliz cumpleaños para el salvador 4k el canal de youtube que nos vio nacer y que gracias a dios todavía estamos por acá gracias ox